Invertir como un profesional Draco TV no representa un servicio de inversión, no ofrece ningún servicio de inversión o servicio auxiliar, tampoco ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero y de inversión personalizado y cualquier opinión o análisis expresado aquí por el formador, yo mismo, es siempre de carácter totalmente educativo y nunca debe interpretarse como una confirmación para comprar, vender o realizar una operación con cualquier otro activo financiero. Aparte de ser el fundador de este canal, también soy el gestor de Draco Global SICAP, SICAP de la gestora Jesuris Asset Management de Barcelona. Esta idea de inversión, en este caso, ha sido elaborado con material propio, material de la propia compañía, material de competidores, material encontrado en la web y en la sección de inversores, de relación con inversores de la compañía, en este caso Teladoc, y vosotros tenéis que hacer vuestro propio análisis y calcular vuestros propios precios objetivo y repito, esto únicamente es mi opinión y en ningún caso es una recomendación de inversión. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass gratuita donde vamos a analizar la importancia de ser capaz de entender y analizar en detalle el formulario 10K. A lo largo de la historia, grandes inversores, grandes gurús como Warren Buffett, Peter Lynch, Seth Klarman, todos hablan de que un inversor en acciones, un inversor fundamental de medio a largo plazo tiene que ser capaz de leer, entender y analizar en detalle todo el formulario 10K. Ahora veremos exactamente qué es el formulario 10K y después veremos un caso práctico para que entendáis por qué es tan importante analizar el formulario 10K. Pero yo os invito a que tratéis de formaros, tratéis de ir más allá y tratar de entender toda la extensidad, toda la profundidad de este documento que en muchas ocasiones este documento es muy extenso y puede tener pues 100, 200 páginas en función de la empresa o del sector pues la contabilidad va a ser más fácil o más sencilla de entender y simplemente hoy con un caso práctico, una compañía de alto crecimiento, Teladoc, vamos a analizar por qué es tan importante analizar todas las partes de un formulario 10K y sobre todo en este ejemplo las notas a la memoria, importantísimo. Los grandes inversores lo hacen, los inversores profesionales también lo hacemos, el inversor particular también tiene que hacerlo, pero evidentemente es un ejercicio complejo, repito, pero uno se puede formar pues para aprender a hacer este análisis. En esta masterclass gratuita la idea es que veáis un ejemplo de por qué tiene sentido analizar en detalle un informe 10K. Así que sin más, vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Como veis, como tenéis en pantalla, pues los grandes gurús, aquí tenéis los ejemplos, pero podríamos hablar de muchos gurús a lo largo de toda la historia que han puesto su foco en el formulario 10K, porque el formulario 10K es el documento que presentan las compañías, las empresas cotizadas americanas ante el regulador. El 10K se presenta de forma anual, también existe otro documento que es el 10Q, pero el 10K es el más importante porque viene a ser como el informe anual, aunque no es correctamente y concretamente el informe anual, pero es el documento más importante que publica una compañía, existe muchísima información y es el documento principal para cualquier inversor que quiera invertir en acciones y que evidentemente quiera tener éxito en la inversión en acciones. Fijaros que, como os digo, este documento que también se dice a veces el informe anual tiene mucho más detalle que el informe anual. El informe anual la publican las compañías que realizan Junta General de Accionistas, y el informe anual también es aquel informe que se presenta a los accionistas con anterioridad, como decía, a la reunión anual de accionistas o la Junta General de Accionistas. La información contenida, lo que encontramos dentro de un 10K, incluye muchísimas cosas. No vamos a ver todo en esta masterclass, simplemente haremos un caso práctico a través de una compañía, pero en un 10K podemos encontrar la historia de la empresa, podemos encontrar la estructura organizativa de la compañía, evidentemente los estados financieros, los cinco estados financieros completos, aunque los tres más importantes son la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de caja. También datos de beneficio por acción, sobre todo el denominador, número de acciones básicas diluidas, la remuneración a los directivos o cualquier otra información que sea relevante. La palabra relevante es muy importante. ¿Para qué? Pues para que como accionistas, como acreedores, como externos a la empresa, podamos comprender, podamos entender la realidad de la compañía, podamos entender el negocio subyacente. Por tanto, fijaros que es un informe muy completo, muy extenso, también muy técnico, que va a requerir que tengamos ciertos conocimientos para poder entender este informe, pero repito, si queremos ser inversores fundamentales, de medio y largo plazo, debemos ser capaces de entender este documento en detalle. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Pues mantener a los accionistas debidamente informados de la situación económica y patrimonial financiera de la compañía. Queremos saber cómo ha evolucionado la cuenta de resultados a lo largo del periodo analizado del año, pero también queremos analizar la situación patrimonial financiera de la compañía y, evidentemente, queremos ver las diferencias entre la cuenta de resultados que sigue el criterio del devengo y el estado de flujos de caja que sigue el criterio de caja. Por tanto, este informe 10K, repito, nos va a dar información de la historia de la compañía, nos va a explicar el negocio, nos va a detallar el entorno competitivo, nos va a hablar de los competidores, nos va a hablar de los riesgos de la compañía, y, evidentemente, nos va a mostrar a los estados financieros del periodo. Las notas a la memoria relativas a los estados financieros, muy importante y es, en el ejemplo hoy, vamos a centrarnos en analizar las notas a la memoria para un caso concreto. Beneficios por acción, remuneración a los directivos, pues el salario base, los planes de remuneraciones o de opciones, muchísima información. ¿Para qué necesitan esta información los accionistas? Pues para que puedan tener la necesaria información para, antes de comprar o vender sus acciones, es decir, para que puedan tomar decisiones correctas, ¿vale? Fijaros, para que puedan tener la necesaria información antes de comprar o vender sus acciones en bolsa o antes de invertir en los bonos emitidos por la compañía si estamos hablando de la creadora. Por tanto, el informe 10K, informe anual, es un informe clave, importantísimo, los grandes superinversores lo utilizan. Warren Buffett, como veremos ahora, dice que se lee unos 500 informes anuales al año, por tanto, es un informe básico, por tanto, como inversores privados, debéis ser capaces de entender gran parte, si no la totalidad, de este informe 10K. Fijaros, aquí os he sacado unos extractos de palabras o frases que ha comentado Warren Buffett en su Junta General de Accionistas, que ya sabéis que hace en Omaha una vez al año, donde pasa revista cómo ha ido el año. Y fijaros que aquí, en palabras de Warren Buffett, ¿vale? El CEO de Berkshire Hathaway, que es su holding, nos dice que, pues, bueno, que a Warren Buffett le encanta leer los annual reports, que son los informes anuales, y cuando le preguntan qué debería hacer alguien en cuanto al informe, pues Buffett dice que gran parte de su éxito recae en que se lee unos 500, unas 500 páginas de annual report cada día. Es difícil de creer, pero es probable que Buffett pueda hacer eso. Es decir, lo que nos viene a decir Buffett es que él dedica muchas horas de su día a día a leer annual reports, informes anuales 10K. ¿Por qué? Porque es donde está toda la información de la compañía, ya hemos dicho, de diferentes áreas diferentes. Por tanto, es un documento clave. Otros inversores, pues, también nos hablan de que ser capaz de entender toda la información que hay en 10K, que puede parecer un puzzle, es importantísimo. Y, sobre todo, hay que poner el foco en los footnotes, que son las notas a la memoria, justo el ejemplo que haremos hoy. Hay que ser microscopic analyzing footnotes. Hay que fijarse mucho las notas en la memoria, porque puede ser la diferencia entre tener éxito o tener una pérdida permanente de capital. De hecho, concretamente, otro inversor muy conocido, Key, nos dice que las notas a la memoria son clave, porque podemos encontrar muchísima información, por ejemplo, por relativa a la deuda. Pues, ¿cuál es la estructura de la deuda? ¿Ese tipo fijo o tipo variable? ¿Qué vencimiento tiene? ¿Cuáles son los diferentes bonos que componen la deuda? ¿Hay covenants asociados a la deuda? ¿Hay triggers asociados a la deuda? ¿Qué tipo de interés pagan? Tenemos muchísima información y esa información únicamente la encontramos en las notas a la memoria. En términos de deuda, o también podemos encontrar información en términos de off-balance and liabilities, por ejemplo, que son pasivos fuera de balance, importantísimo, operating leases, muy importante para algunos negocios, como el sector de aerolíneas, restaurantes, sector retail, que hasta el cambio contable días 16 en enero del 2019, lo que hacían era crecer vía alquiler y no vía compra de locales. ¿Por qué? Porque al crecer vía alquiler imputabas un gasto en la cuenta de resultados, pero no reflejabas ni un activo y sobre todo un pasivo en tu balance de situación, por lo tanto, tu deuda no incrementaba. También, por ejemplo, pasivos ocultos que puedan haber relativos a litigios con otras compañías, o bien, como nos ponen aquí, por ejemplo, earn-outs de operaciones de money. Cuando una compañía compra otra empresa y, por ejemplo, vamos a imaginar que paga 100 dólares por comprar esa empresa, la compañía que está comprando a la otra compañía no tiene por qué pagar en el momento inicial los 100 dólares, puede pagar 70 y diferir los 30 restantes, por ejemplo, durante los próximos 3-5 años en función de una serie de parámetros que podría ser la buena evolución del EBITDA, del beneficio por acción, o la mejora de la rentabilidad. Si la compañía consigue esos objetivos, pues la empresa va a pagar esos 30 dólares o euros adicionales, esto se llama earn-outs, y si la compañía no consigue esos objetivos, entonces la compañía no lo paga. Entonces ese earn-out lo tenemos que tratar como deuda. Es decir, debemos analizar los footnotes o las notas a la memoria con mucho detalle. Ahora veremos un ejemplo que servirá para introducir esta idea de toda la información que encontramos en The Sky y por qué es tan importante. Por lo tanto, hay que hacer caso a los grandes inversores, a Warren Buffett y a los super gurús. Vamos con el ejemplo, el caso de inversión de esta masterclass que es Teladoc. Probablemente todos o la mayoría de vosotros conozcáis Teladoc. Teladoc es una compañía muy conocida, muy mediática en redes sociales. Es una compañía de telemedicina y es muy conocida porque es una de las principales posiciones de los ETFs de Cathy Wood, el famoso Arc Innovation. Quiero recordar, a menos que Cathy Wood haya hecho cambios en el último trimestre, quiero recordar que Teladoc representa es, perdón, la primera o la segunda posición de su ETF con un peso sobre el total del patrimonio o en inglés de los Assets Under Management del ETF de en torno al 6-7%. Por lo tanto, es una posición bastante relevante. Fijaros lo que sucedió el día 28 de abril de 2022. Es decir, estamos hablando de una noticia bastante reciente o muy reciente. La cotización cayó un 38% después de que la compañía publicara los resultados del primer trimestre. Ya os digo que esa caída fue la caída al cierre del mercado pero la acción de Teladoc llegó a caer un 62% a lo largo de la sesión durante el día 28 de abril. Finalmente cerró con una caída acumulada respecto al día anterior del 38%. Una barbaridad. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la acción cayó un 38%? ¿Por qué la acción el 28 de abril llegó a caer un 61%? Ahora lo vamos a analizar y vais a entender por qué es tan importante ser capaz de entender un informe 10K. Aquí tenéis la fuente por si queréis ver sacado de internet. Pero lo curioso es que el pasado 29 de julio concretamente fijaros que Teladoc vuelve a caer otro 24% después de presentar los earnings del segundo trimestre del año 22. Y como veremos vuelve a caer por la misma razón porque realiza un imperme ahora veremos exactamente esto que es por valor de 3 billion en el segundo trimestre ya os avanzo que el imperme que publicó en el primer trimestre del 22 que provocó la caída del 38% era de unos 6.6 billones es decir en total ha publicado en el primer semestre del año 22 un imperme pues casi de 9 billones o superior y encima ha reducido el guidance el guidance es el plan estratégico las guías que las compañías no todas pero algunas ofrecen pues para el año en curso para el trimestre o para los próximos años por tanto la conjunción de un imperme más una reducción de las guías del guidance del plan estratégico porque la compañía tiene menor visibilidad entonces espera crecer menos en ventas y en beneficio operativo pues han tenido un impacto muy grande en la cotización fijaros vuelvo a repetir 21 de julio la acción vuelve a caer un 24% pero me voy atrás ya el 28 de abril con la publicación del primer trimestre la acción cayó un 38% y llegó a caer un 62% por tanto la caída acumulada desde finales de 2021 hasta por ejemplo julio 2022 es casi del 60% superior vamos a ver exactamente a qué se debe esta caída y si gracias a la lectura del formulario del informe 10k hubiéramos sido capaces de detectar que existía un problema vale ese es el ejercicio que quiero hacer hoy con vosotros en esta masterclass gratuita que espero que os esté gustando vale repito esto es solo un ejemplo podríamos analizar muchas situaciones diferentes que aparecen en un 10k tanto del balance de la cuenta de resultados del estado de flujos de caja pero es un ejemplo para que os deis cuenta de la importancia de entender perfectamente o al menos en lo mejor posible pues un informe un informe 10k fijaros cuando la compañía publica ese día como os he dicho antes perdonad que me muevo arriba atrás ese 28 de abril vale que la compañía cae un 38% pues el día anterior pues las compañías suelen publicar al cierre de mercado pues el día anterior la compañía publica los resultados del primer trimestre del año 22 y fijaros ahí nos dice pues que las ventas han crecido un 25% año a año pero en la segunda línea nos dice que la compañía tenía una pérdida por acción neta de 41,58 dólares esa pérdida por acción neta es superior a la cotización de Teladoc al cierre al cierre del día una barbaridad vale ¿a qué se debe esa pérdida neta por acción? fijaros nos dice a non-cash goodwill impairment of 6.6 billion o medido entre el número de acciones 41,11 dólares por acción ¿qué nos está diciendo esto? pues que ha habido algo que ha provocado que la empresa tenga una pérdida de 41,12 dólares por acción o en valor absoluto 6.6 billion por tanto esto es muy importante porque esto pasa por la cuenta de resultados ¿qué sucede? que la contabilidad nos dice que esto es non-cash por tanto pasa por la cuenta de resultados pero no pasa por el flujo de caja pero el daño ya está hecho ¿vale? porque al final como ahora veremos en mi opinión esto es una destrucción de valor muy muy grande porque presupones que esa creación de valor futura que estimabas no se va a cumplir ahora explicaré exactamente por qué a la vez la compañía pues confirma su guidance para el año 22 ya veremos como en el segundo trimestre pues la compañía lo sitúa en su rango bajo las compañías suelen presentar un guidance en rango es decir te dan un mínimo y un máximo de ventas un mínimo y un máximo de vida un mínimo y un máximo de APS o beneficio por acción etc fijaros que en el texto que escriben todas las compañías ¿veis? esto es del día 27 de abril es decir del día anterior al 28 la compañía pues nos explica cómo ha ido el periodo porque estamos hablando del primer trimestre del 22 y aquí la compañía nos dice tampoco sin una gran explicación nos dice estamos revisando las guías para el año 22 para reflejar el peor entorno el negocio se le ha complicado y la compañía pues Teladoc tiene menor visibilidad sobre todo en el negocio de Direct to Consumer ¿vale? el DTC en el segmento de negocio mental Teladoc básicamente tiene dos negocios uno es el de urgencias normal ¿vale? de telemedicina más genérico y el otro es el de salud mental que es más interesante pero está teniendo muchos problemas en cuanto a la evolución y a la buena evolución del negocio de salud mental ¿vale? y gracias a estas malas perspectivas pues la compañía se ha visto obligado como veremos ahora a tomar una serie de decisiones pero en general la compañía tampoco nos explica en el primer trimestre del año 22 no nos explica excesivamente qué es lo que ha sucedido si nos vamos con mayor detalle entramos dentro de esa nota en el segundo texto nos dice otra vez nos repite que hay un non-cash goodwill impairment que hay un ajuste de valor en el fondo comercio ahora repito ahora veremos esto que es por un valor de 6.6 billones de dólares que ha sido registrado en este primer trimestre del 22 pero que como veis como es non-cash pues no ha tenido ningún impacto ni en el flujo de caja ni en los impuestos la compañía nos vuelve a decir otra vez pues que esa pérdida tanto en valor absoluto como medida por número de acciones pues ha implicado y se ha imputado en el primer semestre de 2022 aquí tenéis vale un poco va repitiendo lo mismo pero no nos explica el porqué simplemente nos dice que ha realizado este apunte contable pero no nos explica el porqué curiosamente en la publicación reciente del segundo trimestre de Teladoc hemos visto el día 28 29 de julio otra vez la compañía vuelve a hacer otro impermen por el fondo de comercio esta vez por valor de 3 billones y también lo registra como un gasto o mejor dicho como una pérdida la cuenta de resultados otra vez la compañía nos dice que esto no implica una salida de caja y que no afecta a los impuestos por tanto llevamos acumulados unos 9 billones de impermen del fondo de comercio si nos vamos a leer la conference call tanto del primer trimestre como del segundo la compañía está obligada a explicar a los analistas que es lo que ha pasado pero aún así simplemente nos vuelve a dar los datos sin mucha más información nos habla de en el segundo trimestre este impermen de 3 billion y nos dice aquí sí y ahora veremos con mayor detalle cuando leamos las notas a la memoria nos dice que ese impermen del goodwill ha sido consecuencia de la menor visibilidad del negocio de Teladoc y las valoraciones que se habían pagado esto lo veremos ahora en detalle más adelante por tanto nos empieza a hablar un poco de unas hipótesis que la compañía ha utilizado para calcular el valor de ese fondo de comercio pues que ya no se van a cumplir y que el entorno de mercado ha empeorado por tanto tenía que dotar ese impermen que repito no quiero avanzar más porque lo veremos ahora en detalle aquí la compañía nos dice que aún sigue manteniendo el guidance para el año pero que este se va a situar en el lower end of the range es decir que se va a situar en la parte baja del rango de hecho va a haber una pérdida aproximada de unos 20 millones de dólares esto también fue una consecuencia porque la acción cayera y después nos da una evolución nos explica pues cómo ha ido el periodo en el que estamos analizando en este caso en el segundo trimestre muy bien llegados hasta aquí tenemos que entender qué es un impermen del fondo de comercio cómo se genera un impermen qué es un goodwill en español fondo de comercio vamos a explicarlo vale para que veáis lo importante de leer en detalle las notas a la memoria de un informe de SCAP pero evidentemente para poder leer esta información uno tiene que ser capaz de entender y de tener ciertos conocimientos mínimos de contabilidad de finanzas por tanto es importante formarse si uno no tiene estos conocimientos financieros o de contabilidad porque eso le va a permitir poder ser un inversor en acciones y poder entender toda la información contenida en un 10k el goodwill o el fondo de comercio es un activo intangible que se crea en el balance cuando se crea o cuando se da de alta en un balance pues cuando una empresa compra otra empresa cuando compras una empresa sueles pagar una prima para que la otra empresa te venda esa empresa es verdad que por ejemplo en la época del año 2012-13 en la crisis del euro hubieron bancos que compraran otros bancos a un euro entonces no reflejar un fondo de comercio positivo o un goodwill sino un badwill pero eso son situaciones muy puntuales siempre que vamos a comprar otra compañía pues vamos a tener que pagar una prima es lo normal por tanto también podríamos decir que es un activo intangible que se crea cuando una compañía compra otra pero también podemos decir que es la parte del precio de compra por encima del valor razonable de los activos y de los pasivos adquiridos ahora lo veremos en detalle por tanto ya sabemos que es un fondo de comercio o un goodwill y un imperment que es pues un imperment significa que el valor de ese fondo de comercio de ese activo el valor actual de ese fondo de comercio ya no se corresponde con su valor contable en inglés con su carrying value o dicho otro modo con el valor registrado en balance por tanto cuando tenemos un activo que su valor de mercado está por debajo del valor registrado en el balance debemos ajustar a la baja el valor de ese activo ese ajuste a la baja se le llama imperment ¿vale? por tanto ya conocemos los dos conceptos para poder avanzar en el análisis de qué ha sucedido en Teladoc y por qué la cotización repito en los últimos seis meses pues ha caído más de un 60% pero para ello debemos entender qué es el goodwill qué es el fondo de comercio y qué es un imperment repito última vez para que quede claro fondo de comercio cuando una compañía compra otra y sería la parte del precio de compra por encima del valor razonable de activos y pasivos es decir es la creación de valor futura son las sinergias futuras que esperamos por la operación de money y el imperment es cuando ese activo en este caso el fondo de comercio el goodwill su valor de mercado está por debajo del valor contable o del current value o del valor registrado en el balance ¿qué es lo que sucede? que cuando una compañía compra otra el management el equipo directivo el CEO el CFO tiene mucha presión para que esa compañía cree valor entonces existe un incentivo a que los estados pro forma justifiquen la creación de valor es decir cuando una compañía compra otra lo explico de otra manera ahí se generan o se crean unas sinergias que en muchas ocasiones no son reales entonces se sobrevalora el precio las sinergias la creación de valor de esa operación por tanto hay que vigilar mucho en una operación de money cuál es el sentimiento del equipo directivo y si pudiera estar utilizando una contabilidad demasiado agresiva por tanto estaría sobrevalorando ese fondo de comercio a modo de curiosidad os avanzo que como el fondo de comercio no se amortiza es decir no se mete un gasto en la cuenta de resultados evidentemente el equipo directivo tendrá un incentivo mayor a asignar mayor valor del precio de compra al fondo de comercio ahora me explicaré para que quede más claro entonces esta situación anterior de una presión del equipo directivo para crear generar valor generar sinergias crea la posibilidad de que el management aplique como he dicho una contabilidad demasiado agresiva ¿cómo podemos evitar un impairment del goodwill desde la perspectiva del equipo directivo? esto es más técnico simplemente lo enumero ¿vale? porque ya son cosas que vemos dentro de los cursos sobre todo del curso avanzado ¿vale? pero dentro de la formación que aparte como ya sabéis damos en nuestro canal Invertir como profesional DracoTV ¿cómo podríamos evitar pues hacer un imperme en el goodwill? pues fijaros en nuestro cálculo de valor de mercado de ese goodwill podríamos utilizar una tasa de descuento demasiado baja si la tasa de descuento es demasiado baja el valor del goodwill va a subir podríamos utilizar unas estimaciones de flujo de caja futuro demasiado optimistas ¿vale? eso también haría subir el valor del goodwill podríamos cambiar la estructura de reporting del goodwill en función de las unidades de negocio podríamos tener unas asunciones macro demasiado optimistas o bien podríamos cambiar a un método contable que beneficiará el cálculo del goodwill versus otro por tanto fijaros que el management de una compañía tiene muchas maniobras por la cual puede manipular entre comillas o puede calcular puede estimar el valor del goodwill acordaros que la contabilidad se basa en estimaciones que hace la propia compañía por tanto siempre existe la posibilidad de que la compañía esté siendo demasiado agresiva vamos a analizar con un poco de detalle la operación de Teladoc para que entendáis como inversores como deberíamos haber analizado el informe 10k para darnos cuenta de que había un riesgo potencial en este caso en forma de fondo de comercio que nos podía provocar una pérdida permanente de capital como se ha visto porque la cotización desde los máximos del año 2021 lleva una caída acumulada superior al 90% cuando una acción te cae un 90% eso se traduce en una pérdida permanente de capital por tanto vamos a analizar exactamente que deberíamos haber analizado en el informe 10k que es lo que realizan los grandes gurús como Warren Buffett Peter Lynn Seth Clarkman todos ellos Nick Slip todos ellos que analizan que miran para evitar una pérdida permanente de capital para evitar problemas financieros y contables en este caso lo hacemos a través de un caso de estudio real y muy reciente como es el de Teladoc relativo al fondo de comercio pero podría ser un problema de inventarios un problema con la caja con los impuestos con los prepagos con el fondo de pensiones con la deuda etcétera 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 por eso hay que formarse en cursos de calidad para tratar de entender toda esta información y sobre todo poder leer el principal documento que debe leer un inversor que es el formulario 10k o el informe anual muy bien lo primero que tenemos que entender hemos dicho que un fondo de comercio se crea cuando una compañía compra otra y paga una prima por ello pues muy bien Teladoc en el año 2020 concretamente en el 30 de octubre de octubre compró Libongo que era una compañía de telemedicina focalizada en salud mental hasta ese momento Teladoc no estaba tan presente en salud mental sino que estaba más en medicina general muy bien pues nosotros si hubiéramos sido inversores o estuviéramos analizando Teladoc en el año 2020 cuando Teladoc publicó por ejemplo en febrero del 21 el informe 10k del año 2020 lo primero que teníamos que hacer es ir a la nota 5 de la memoria los footnotes y leer esta nota que se llama combinación de negocios en inglés business acquisitions ¿qué nos dice esta nota? nos dice el 30 octubre del 20 la compañía completa la adquisición de Libongo nos dice que el precio pagado por toda la operación fue de 13.876.9 millones de dólares y ese importe ¿cómo se financió? pues 380 millones en caja 555 millones en una conversión de deuda de Libongo y 60.2 millones de ampliación de capital de Teladoc por tanto eso como información está bien queremos saber cómo Teladoc ha financiado la compra pero lo más relevante es esto el precio de la compra es de 13.9 billones de dólares ¿vale? muy bien vamos a quedarnos con ese dato aquí tenemos el valor etcétera y lo que queremos saber ahora es cuál ha sido el valor de los activos y pasivos para que saliera este importe de compra de 13.9 billones vamos a analizarlo por tanto tenemos que irnos a una tabla que vendrá después de la combinación de negocios business combinations que os muestro ahora fijaros esta tabla lo que hace es nos hace un resumen del valor de mercado de los activos y de los pasivos en la adquisición importantísimo hemos dicho que el precio de compra el precio pagado por Libongo ha sido 13.9 billones de dólares lo vemos aquí lo que queremos saber ahora es cómo se ha calculado ese precio y qué parte de ese precio se ha asignado a fondo comercio fijaros que todo el valor de esta compra todo el valor de este importe está donde en el goodwill todo el resto del balance podemos decir que no vale nada repito todo el valor del precio de compra de Libongo recae en el goodwill eso lo que quiere decir es que la compañía está siendo muy agresiva porque espera muchas sinergias futuras espera mucha creación de valor y evidentemente eso entraña un riesgo como hemos visto porque la compañía puede darse cuenta de que el valor que ha calculado para su fondo de comercio no es real y debe rebajarlo ajustarlo a la baja con un imperme por tanto con esta tabla repito informe anual del año 2020 como accionistas o inversores interesados probablemente en febrero marzo máximo tenemos acceso a este documento pues en nuestra lectura del informe de escala de teladoc del año 2020 debíamos haber detectado que el fondo de comercio representaba todo el valor del precio de la transacción esto era un red flag en toda regla seguimos avanzando sabéis que las compañías después del ítem 1 que es la descripción del negocio que puede ser más o menos extenso en función de la compañía nos presenta otro ítem que es el ítem 1A donde nos tiene que hablar de los riesgos operativos de la compañía pues uno de esos riesgos fijaros cuál es la compañía nos está diciendo que uno de los principales riesgos operativos de la compañía es que se puede ver obligada a realizar un imperme del fondo de comercio lo cual tendrá un impacto negativo evidentemente en la cuenta de resultados en los resultados operativos por tanto fijaros segundo warning que hubiéramos detectado si hubiéramos leído la información anual el formulario 10k repito del año 2021 en este caso de Teladoc acordaros que la operación fue en el 20 después nos movemos al año 21 evidentemente en el año 20 ya hubiéramos visto esa fuerte operación y en el año 21 hubiéramos encontrado la otra operación aquí la compañía nos dice fijaros y nos lo explica que a finales de diciembre del 21 el Woodwill representaba 14,5 billones el Woodwill como os he explicado pues representa el exceso sobre el precio de compra de los activos y pasivos adquiridos etc la compañía dice que a 1 de octubre del año 21 ya está apreciando cierto deterioro en el negocio que compró en este caso el de Libongo y que existe podría existir la posibilidad de hacer un imperme como nos delata este riesgo pero la compañía dice que ningún imperme aún se ha registrado en octubre 1 ni en diciembre 1 la compañía aún no ha hecho un imperme pero nos avisa de que si las condiciones del mercado y del negocio de salud mental siguen empeorando fijaros nos habla de si las hipótesis que la compañía ha utilizado para estimar el valor del fondo comercio que es una tasa de descuento como una tasa WAC un múltiplo de mercado un crecimiento de ventas beneficios operativos si esas hipótesis empeoran evidentemente el valor de mercado del Goodwill se va a reducir fijaros que nos dice que sigo leyendo que 31 de diciembre del año 2021 se ha visto ese deterioro pero la compañía no ha realizado aún un imperme del fondo de comercio ya se ve cierto deterioro pero la compañía ha decidido a diciembre 21 no realizar un imperme del fondo de comercio fijaros que si hubiéramos leído esta sección de riesgos nosotros ya podemos intuir que existía la posibilidad de que en los próximos trimestres o en el próximo año te la do que hiciera un imperme del fondo de comercio si esas malas condiciones del negocio de salud mental seguían fijaros dentro de esta nota la memoria tenemos más detalle y es el test de imperme la compañía está obligada todas las compañías el auditor les obliga al final del año a hacer un test de imperme en el caso del fondo de comercio donde la compañía está obligada a explicarnos las hipótesis que utiliza para calcular el fondo de comercio fijaros a octubre 21 estaba utilizando una tasa de descuento el 9,5 un múltiplo de comparables entre 9 y 7 veces de ventas y el valor del fondo de comercio estaba un 36% por encima del valor contable la compañía ante esa menor visibilidad del negocio ajusta a la baja el valor del fondo de comercio por tanto sube la tasa de descuento ajusta a la baja el múltiplo de ventas pero el valor de mercado del fondo de comercio a 1 de diciembre 21 aún sigue estando por encima según sus estimaciones del valor contable por eso la compañía no realiza un imperme en diciembre 21 la compañía va más allá y esto también lo podemos haber leído nosotros con antelación y nos dice que desde octubre 1 del año 21 hasta diciembre 1 ellos creen que el fondo de comercio se habría deteriorado en 3.200 millones de dólares pero no realizan ningún imperme repito esta información la teníamos disponible antes de la publicación de los resultados del primer trimestre del año 22 esta información se publicó probablemente en febrero estoy ahora pensando de memoria pero probablemente la primera quincena de febrero como muy tarde en marzo Teladoc publicó su informe 10K su informe anual por tanto cualquier inversor podía haber detectado esta información tan tan importante repito si somos capaces de entender toda la información que contiene un informe 10K podremos hacer este tipo de análisis como el que estáis viendo seguimos con el ejemplo la compañía no hizo ningún imperme a diciembre de 21 pero nos avisó de que quizá había que hacer un imperme de 3.200 millones la compañía nos sigue explicando no voy a entrar ya más en detalle pues que el mercado se está deteriorando todo lo que hemos dicho pero aún así no realiza imperme fijaros que con la publicación de los resultados del primer trimestre del año 22 la compañía termina haciendo un imperme de 6.6 billones de dólares es cuando la cotización cae en un solo día un 40% y llega a caer un 62% por tanto la compañía ya nos venía avisando en el informe anual del 21 por tanto antes de que se publicara el primer trimestre el 10K del año 22 si nosotros hubiéramos leído el informe anual del 10K del año 21 hubiéramos detectado que había un riesgo muy grande de que la compañía realizara un imperme muy muy elevado y encima en la publicación reciente del día 29 de julio del segundo trimestre de Teladoc la compañía vuelve a hacer otro imperme de 3 billones por tanto en total ha hecho un imperme de 9.6 billones de dólares que viene a ser el 75% de todo el valor del Goodwill resultado caída del 90% desde máximos de la cotización Teladoc llegó a cotizar en julio en verano del 21 en torno a 300 dólares y hoy cotiza en la zona de 40 dólares por tanto esto es una destrucción de valor brutal pero tenéis la suerte que como inversores fundamentales en acciones tenéis un documento que es el 10K el cual debéis consultar pero más importante debéis ser capaces de analizar y entonces podréis evitar una pérdida permanente de capital una caída del 90% de una cotización es una pérdida permanente de capital ¿cómo evitarla? pues entendiendo toda la información que contiene que está contenido dentro de un informe 10K os lo he querido enseñar a través de este ejemplo a través de un ejemplo fondo de comercio pero podríamos hablar de muchos otros ejemplos porque acordaros que un informe 10K tiene unas 300 páginas por tanto podríamos hablar de los inventarios de los ingresos diferidos de los impuestos hay que analizar cada una de las partidas para cada compañía el análisis será en una partida en concreto es decir si es una compañía de software pues nos vamos a fijar en el activo intangible si es una compañía que fabrica productos nos vamos a fijar en el inventario de activo fijo si es una compañía que tiene mucha posición de caja pues en la posición de caja en balance muy muy importante ¿por qué os explico esto? me diréis ahora pues porque si queréis ser capaces de entender en detalle un informe 10K independientemente de la compañía y del tipo de sector hoy estáis de suerte porque tengo la solución y tengo la solución porque creo que te va a permitir tener un conocimiento superior de cómo analizar financieramente y contablemente un informe 10K y eso te va a permitir primero detectar mejores oportunidades de inversión pero sobre todo evitar problemas financieros y contables como es el caso el caso práctico de Telado como hemos visto que puede provocarte una pérdida permanente de capital ¿cuál es la solución? os presento el nuevo curso que he creado de entender y analizar un informe anual un informe 10K se trata de un curso grabado de más de 18 horas de vídeos grabados contiene más de 60 clases que podrás hacerlas a tu propio ritmo si te matriculas tendrás acceso ilimitado a la academia y a la vez podrás consultar el manual del curso de entender y analizar un informe anual o 10K un manual con más de 650 páginas o diapositivas por tanto todos aquellos que seáis inversores fundamentales de largo plazo y que queráis entender lo máximo posible un documento de 10K al igual que hacemos los inversores profesionales y también los super gurús como habéis visto como Warren Buffett y Peter Lynch pues os ofrezco un curso exclusivo totalmente único no vais a encontrar en lengua española ningún curso que os explique en extremo detalle y en profundidad cómo analizar este informe anual y os he hecho esta masterclass gratuita como ejemplo de cómo analizar una situación que encontramos dentro del informe anual y que nos permite detectar problemas por tanto si estáis interesados si queréis subir vuestro nivel de análisis en la descripción de este vídeo os dejo toda la información también os dejaré un enlace aquí arriba con un enlace a la web de la academia donde podréis matricular este curso que repito es un curso de vídeos grabados más de 18 horas más de 60 clases grabadas perfectamente diseñadas para que seáis capaces de realizar el análisis que acabo de realizar conjuntamente con vosotros espero que os haya gustado y espero veros como alumnos matriculados en este nuevo curso dentro de la academia de invertir como profesional del Draco TV cómo entender y analizar un informe anual o 10K me despido os mando un saludo y espero que os haya gustado este vídeo un saludo y un saludo un saludo que os haya gustado